Aseguran un vehículo después de persecución con Sedena. Presuntamente le habrían disparado a los soldados. Este lunes 29 de julio de 2024 se suscitó una persecución entre soldados de Sedena y tripulantes de un vehículo Kia Blanco, la cual se dio sobre la carretera Tijuana-Mexicali. Los sospechosos fueron detenidos. El reporte se hizo casi a las 8 a.m. de hoy lunes. Conforme el parte policiaco, los tripulantes del vehículo Kia habrían realizado detonaciones de arma de fuego contra personal de Sedena, donde afortunadamente no resultó nadie lesionado. Posteriormente se inició una persecución sobre la carretera Tijuana-Mexicali. La autoridad logró detenerlos metros más adelante cerca del Pavarotti, pidiendo colaboración a otras corporaciones policiacas.